videos en redes sociales haciendo la chambita que no hacen los grandes periodistas de México, para eso tienen equipo. Yo sí tengo que hacerlo por responsabilidad profesional y por compromiso con la audiencia. Me encontré una entrevista que le da, le realiza una conocida periodista de Milenio a Denise Dresser. Y a lo mejor Denise Dresser no grita tanto como Lili Tellez o Kenneth López Rabadán, pero demuestra una... híjole, no sé qué pensará Elisa Alaniz con lo que voy a decir, Elisa Alaniz la periodista de Milenio, pero creo que le hace falta una evaluación psicológica a Denise Dresser. ¿Cómo dice tonterías? ¿Cómo dice locuras? Escuche. Porque el presidente de este país se refiere a mí como la señora Dresser, que sí, soy señora, pero no solo soy señora. ¿De los señores habla igual? ¿Dice el señor algo? Él no dice el señor Zuckerman o el señor Pedro Miguel. El decirme señora en ese contexto tiene una connotación negativa. Y la connotación negativa es, ¿qué hace esta señora opinando de política? Cuando debería estar en su casa cuidando a sus papás o a sus hijos horneando galletas. Cuando podría decirme solamente Denise Dresser o la maestra Dresser, ni siquiera exijo que me diga doctora porque me parece muy mamón. O sea, yo no voy por la vida diciéndome doctora, yo soy Denise incluso frente a mis alumnos. Lo primero que les digo es aquí soy Denise. Bueno, lo que me queda claro es que Denise Dresser está al mismo nivel que Sandra Cuevas. Y espero que no se vayan a ofender, ¿no? Porque a ambas les molesta que les digan señoras. Pero yo sí he escuchado al presidente que diga el señor Ancira o el señor Lozoya. Sí, yo sí he escuchado al presidente referirse a personajes como señores. Pero queda claro que la doctora quiere que le digan doctora o maestra por lo menos. O Denise Asecas, pero señora no. Señor presidente, le pido por favor que tome atención, que preste atención a esta solicitud de Denise Dresser. No nos vaya a un día castigar por llamarle señora bailando reggaetón otra vez en TikTok o en redes sociales. Entonces, no te sé, mi sarcasmo, mi querido Toño. Sí, yo estoy anonadado con estas declaraciones de Denise Dresser. Se suman a muchas de las que hace precisamente los medios de comunicación corporativos. Y en las que creo confía mucho en su nombre precisamente. Confía mucho en su academia. Cree que por decir que más bien cree que por tener este tipo de pues de cargos, por haber estado desafortunadamente en las principales mesas del del análisis de Televisa, por desafortunadamente tener cátedras en el ITAM o en el Colmex. Pues ya ahí se le va a perdonar cualquier cosa. Es por eso que le hemos visto, Vicente, querido público consentidor, una y otra vez haciendo desfiguros como bailando reggaetón, sentándose y poniéndose unos melones. Creo que eso es lo que era en frente de su pecho. Una circunstancia verdaderamente cuestionable. Haciendo desfiguro y medio, situaciones muy, muy cuestionables. Y por supuesto, declaraciones infames como estas. Declaraciones que caen en la absoluta estulticia por por no ser más agresivo con el comentario. En la absoluta estupidez, vamos, caen este tipo de declaraciones. Así como menciona Vicente Serrano, efectivamente el presidente López Obrino es por defenderlo, pero siempre se refiere a muchos personajes con el mote de señor o señora. Lo hemos escuchado en la conferencia de prensa mañanera referirse a Alonso Alcira, el dueño de Altos Hornos de México. Bueno, este tipejo que tantos problemas tiene como el señor Alcira o a Austin como el señor Lozoya o al abogado de los puercos poderosos, Juan Collado, como el señor Collado. Siempre es el señor tal para, pues vamos, referirse a personajes infames a los que me imagino, pues de todos modos respeta. Aún así, estas declaraciones bien loquillas de Denise Dresser, pues caen simple y sencillamente en la locura. Mire, yo insisto, yo no tengo el grado de doctor como la señora Denise Dresser, pero sí, pues tengo un título como periodista, tengo una cédula profesional como periodista, que efectivamente no me acredita a dar algún tipo de diagnóstico en la psicología. Pero sería de neuróticos no ver que, pues algo no anda muy bien en la cabeza de Denise Dresser, ¿no? Sería de neuróticos no ver lo obvio de cómo es que, pues esta señora, así como Sandra Cuevas, tiene un concurso de patologías que no le permiten avanzar. Creo que la peor de todas es el ego, ¿no? Es esta egolatría que tiene, este narcisismo absoluto que tiene, en el que piensa que todo se le va a perdonar. Que todo lo que haga, el bailar reggaetón de la forma más infame, el ponerse melones en frente de su pecho, etcétera, etcétera, el hacer este tipo de comentarios se le va a perdonar. Pero, pues, yo he visto en las redes sociales y he visto en las calles que la gente no se lo perdona a Denise Dresser. No se nos olvida aquella vez que fue a las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, mejor conocida como Zócalo Capitalino, en donde vaya que tuvo un baño de pueblo, un baño de realidad, en la que vimos que es la gente la que no se la perdona. Y ahí, mire, ni señora le dicen, ni señora le dicen.